Cuestiones que has dicho, hemos plantado, como ha dicho la UCAT, 70 nuevos árboles que ha respondido básicamente a un perfil cromático en cuatro de las especies implantadas, a un perfil de especies autóctonas, que han sido seis especies distintas, y cuatro de tipo frutal, es decir, queremos también que en este parque los que usan podamos ir aprendiendo las distintas especies que tenemos en el municipio. También resaltar que esta obra viene detrás de otra gran inversión que ha sido la mejora de la red de saneamiento de toda la zona. Esa es una de las zonas que hemos tenido que invertir de manera importante para recoger todas las aguas que bajan de la ladera de Neguri. También quiero resaltar que se ha utilizado pavimento ecológico que capta CO2 en su contacto con el agua y además está hecho en Vizcaya. Y en principio estas son unas cuestiones, si tienes algún detalle más.